de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio, y bueno, pues el día de hoy tenemos un súper tema, y nada más, y nada menos, pues, nos acompaña una persona para mí muy especial, amiga de toda la vida, empresaria, una mujer, que bueno, eh, ha hecho muchísimo, muchísimo por México, por su familia, por, por su estado, porque además, pues déjenme decirles que estamos transmitiendo desde Chihuahua, y bueno, pues, ella es la licenciada Gabriela Prieto Medrano, directora general de Samsara, tecnología y soluciones. Gaby, licenciada, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, esta tu casa. Muchas gracias, Angélica, al contrario, gracias por invitarme. No, hombre, con todo gusto. El tema de hoy es el por qué de una empresa, y realmente cuando tomamos este tema, estábamos platicando, Gabi y yo, que el por qué y el para qué son dos cosas diferentes, y mucha gente piensa que el para qué es más importante que el por qué. Entonces, decidimos ponerle el por qué de una empresa, para qué se crea, por qué se crea, cuál es la finalidad de esta empresa, pero antes que otra cosa, déjenme presentarles a la licenciada Gabriela, pues, ella es una persona que ha sido atleta de toda la vida, ¿no? Ganó varios premios internacionales, la licenciada Gabriela Prieto Medrano, y estudió mercadotecnia en el tecnológico Monterrey, tiene más de veinticin, veintiséis años emprendiendo en tecnología, cosa que no es su ramo, pero debido a una situación que le llevó en su vida a tener que entrarle, pues, ahora sí, como ella dice, pues, con un empleado y con un poco de dinero, que en este caso, pues, eran prácticamente diez mil pesos de aquel entonces, de hace veintiséis años, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues, ella empezó con un poco capital y con pocas personas, y con una persona prácticamente. Además, es parte de la Asociación de Mujeres Empresarias, la Amexme, y también de la Aradiet, que es la Asociación Nacional de Tecnología e Información, y por supuesto, bueno, pues, ella ha difundido todo esto a nivel internacional, es una mujer bastante conocida dentro del medio, y por ello, pues, aquí la trajimos para que nos platique un poco del por qué, cómo fue que ella inició y entendió que el para qué era completamente distinto al por qué. Cuéntanos, Gaby. Ay, Angélica, pues, a ver si que te puedo contar por dónde empiezo. Hace veintiséis años, un poquito más de veintiséis años, este, pues obviamente yo estaba, yo me encontraba como, como muchos, nos encontramos en algún momento y como seguramente muchos están actualmente, en donde tratas de encontrar cuál es tu destino, cuál es tú, qué vas a hacer con tu vida, tienes sueños, no sabes cómo alcanzarlos, buscas oportunidades, no sabes, y empiezas a buscar por muchos lados, y a lo mejor no encuentras, no encuentras, pero sigues buscando. De alguna manera ha sido mi historia, ¿no? Este, yo licenciada en mercadotecnia, este, egresé de tecnológico, este, y yo no sabía qué exactamente quería hacer, pero, pues, yo sabía que tenía que ser algo relacionado con ventas, un poquito, este, soy licenciada en mercadotecnia, este, y finalmente, pues, la vida me fue llevando a tener varias oportunidades en varios, varias industrias, este, y finalmente, debido a un lamentable accidente que tuve, este, automovilístico, la verdad es que adquirí un miedo terrible por manejar, y tal vez, ahora sí que como me enseñó tanto mi padre, dentro de lo peor que te pueda estar pasando, tal vez sea lo mejor que te pueda estar pasando, gracias a ese miedo, pues, obviamente yo no podía conducir un coche. Entonces, yo vi, nada más me como, me quedó como opción trabajar ahora sí con, con una empresa vecina, que era mi cuñado, vendía partes de computadoras, este, y le pedí la oportunidad a él, me acuerdo tanto porque se la, se la, le pedí la oportunidad de que me dejara trabajar con él, este, aunque no me pagara, este, entonces, gracias a Dios, él me dio la oportunidad, empecé a aprender un poquito de lo que es lo básico de tecnologías, este, y, y pues, ahí me fui desarrollando, fui entendiendo un poquito la logística de la, de, de todo el mercado, y, y finalmente llegó un momento en el que, en el que la vida me llevó a, yo no sabía si mi empresa iba a ser de venta de manzanas, o venta de, no sé, vestidos de noche, o lo que fuera, pero al final fui entendiendo que cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada, entonces, empecé precisamente, este, emprendí con una empresa de tecnologías, yo, nosotros vendíamos, mi empresa se llamó siempre, en aquel momento era Samsara, este, computación y movimiento, este, ahorita ya tiene otro nombre, ha sufrido varias transformaciones, este, y en aquel momento lo que nos dedicábamos era la venta de equipo ensamblado, entonces, porque finalmente es lo que yo había aprendido con mi cuñado, ¿no? El gabinete, el muervo, la tarjeta de video, el procesador, todo esto que componía a una computadora genérica, o una computadora caja blanca, que le llaman, entonces, finalmente, este, la verdad es que emprendí con una persona, pero me duró 30 días, la persona, porque obviamente, ya sé, me lo acabé muy rápido, este, él de una manera muy honesta me reconoció que no me podía seguir el ritmo, entonces, este, después obviamente, pues ya, ya seguí sola, este, tuve, este, obviamente mi cuñado seguía en el mundo de, del mayoreo de, de componentes de partes, y obviamente ese fue un poquito el apalancamiento financiero que, que yo tuve, y empecé así, o lo que es la venta de equipo de cómputo, este, caja blanca para un mercado doméstico, ¿no? Este, así, de alguna manera, la empresa de llamarse Samsara Computación y Movimiento, ha subido, ha tenido tres nombres diferentes y seis logotipos diferentes, ¿me acuerdo? Ahorita es un logotipo rojo, este, donde yo comento que significa pasión, y actualmente la empresa, pues, llega a ser una, inicialmente es una persona física con actividad empresarial, luego ya llega a ser una persona moral, que es Samsara, le muté el nombre a Samsara, después de Samsara Computación y Movimiento, fue Samsara Dinamismo en Computación SADCB, después entendí que me pasó, digo, en su debidas proporciones, este, Apple, cuando inicia, se llama Apple Computer, este, finalmente, pues, los líderes de esa gran compañía deciden quitarle el mote de computer, más o menos yo siento como una semejanza, entonces yo también decido, o, o, como empiezo a emprender en el mundo de soluciones de tecnología, ya la palabra computer o computación nos quedaba un poquito corta, ¿no? Entonces lo migro a ser Samsara Tecnología y soluciones que se han hecho. Por eso es que, este, y pasa algo muy chistoso, ahora sí que les voy a apuntar al final. Ah, bueno, empecé con un colaborador de, me acuerdo, de 15 años, un niño de prepa, medio tiempo, y ahorita, pues, somos una familia de 42 personas, con tres unidades de negocios, una que llamamos ventas empresariales, otra que se llama transformación digital, que precisamente ayuda a la transformación digital de nuestros clientes, este, y la parte de, de, soporte y recuperación de datos, ¿no? Este, y, y, y algo así como chistoso es que, pues, mi empresa desde el principio se llama Samsara, eh, eh, porque Samsara significa, dentro de lo que significa, significa dinamismo, por eso le puse que Samsara computación en movimiento. Sin embargo, pasa algo así como que muy chistoso hace, más o menos, cuatro, cinco años, o, o, o tres años, más o menos, este, alguna persona muy querida para mí, me, me, bueno, no, una empresa, una empresa que nos apoya para el cambio de imagen, que por cierto, pues, la que contratamos fue la Ciudad de México, esta empresa dice, oye, si sabes que tu empresa, que, cuál es el significado, qué significa Samsara. Dije, a ver, no lo he estudiado mucho, dime. Samsara significa reborn, renacimiento, y de alguna manera me metí a estudiar esa parte, y, y se me hace así como divino, porque efectivamente hemos tenido seis logotipos, este, diferentes colores, este, hasta que llegamos al que actualmente tenemos, este, y hemos tenido tres nombres, nos han conocido como tres nombres, pero siempre como Samsara, y se me hizo así como encantador saber que Samsara significa dentro de dinamismo, dentro de movimiento, es renacimiento. Entonces, porque hemos renacido, ¿no? Y yo creo que, no sé, como que yo pienso que es lo que finalmente pasa en nuestras vidas, ¿no? Es el día y la noche, el día y la noche, o sea, este, renaces, mueres, renaces, mueres, y siempre, todos los días, es una gran oportunidad. Claro, por supuesto. Ahora, y bueno, y muchísimas felicidades, porque realmente acabas de abrir también un centro de negocios en Tijuana, ¿no? Me parece. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Acabamos finalmente de abrir las oficinas en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, pues también habla de, de, de todo esto. Y esta parte del porqué de una empresa, ¿por qué para ti resulta importante que tu empresa tenga un porqué? Más allá de un para qué, el porqué es importante dentro de una empresa. Mira, te, te comento, este, nosotros, yo tengo más o menos 10, 12 años, la empresa tiene 26 años, casi 27, tenemos 10, 12 años haciendo la práctica de, pues, algunas prácticas de planeación estratégica y planeación operativa. En esta práctica te dicen que finalmente empiezas con establecer lo que es la misión, la visión, valores, todo ese tema, ¿no? Y es lo que veníamos haciendo. Desde hace más o menos un par de años, este, yo vengo siguiendo una, es un, es un ente ahí, este, me encanta que es Simon Sinek, este, y, y, y finalmente, este, él, él tiene un libro que se llama Start with Why, empieza con el porqué. Entonces, a mí me, me, me ha impactado mucho, o yo, yo comulgo mucho con su filosofía de, la de Simon Sinek, porque él comenta que finalmente todo, todo proyecto, o toda vida, o cada uno de nosotros debe tener un propósito, ¿no? Y finalmente la magia es encontrar tu propósito. Y, y eminentemente en lo personal, ¿verdad? Cada quien puede pensar diferente. Para mí no es el dinero. Este, y estoy convencida que los grandes proyectos, pues el propósito no es el dinero, en definitiva. Este, cuando yo empiezo la empresa, pues le empiezo con unos porqués, con los guays. A lo mejor no lo puse en blanco dinero, pero mi, mi, mi propósito era, a lo mejor eran la verdad, o sea, pueden pensar que, pues muy ilusos, o muy soñadores, o lo pues todo, como sea. Era, pues obviamente apoyar a la economía de mi familia. Este, mi, mi, mi mamá tuvo una serie de operaciones, entonces, pues había que apoyar. Este, después, este otro de mis guays fue, este, como estoy yo frontera, José Chihuahua está, es uno de los estados frontera con Estados Unidos, pues se vive mucho la parte, yo llego en toda la república, pero pues aquí como que vemos mucho la parte de la migración de talento, ¿no? Este, y la falta de oportunidades de nuestro país. Entonces, este, pues la verdad es que yo estoy convencida de que México es un país de grandes oportunidades, definitivamente, y entonces uno de mis sueños fue generación de empleos. Aunque sé empezar con una, una personita de 15 años, de medio tiempo, que contraté, pues ahorita finalmente ya somos una, una familia de cuarenta, una, 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 una familia de cuarenta y dos personas, ¿va? De cuarenta y dos personas que ya trabajamos aquí, nos desarrollamos aquí. Entonces, este, pues mi sueño es la generación de empleos para mi ciudad, este, para mí, para mi estado y en concreto para mi país. Aunque alguien pueda decir que, pues es muy soñador, ¿verdad? Pues obviamente cada quien aporta lo que puede y a mí se me hace muy valioso y me encanta aportar con esto, ¿no? Claro. Esos, esos guays nos han ido cambiando, ¿no? Y ahora establecimos unos, sin quitarlos que tenemos unos nuevos guays. Claro. Unos nuevos guays. Y, y bueno, hoy son cuarenta y dos personas, pero en realidad son cuarenta y dos familias, ¿no? Prácticamente. Y el propósito de, de toda organización, pues tiene que ver también con su gente, con su entorno, con cómo impactas a la sociedad desde donde estás, ¿no? Porque más allá sí es importante el dinero y creo que todo mundo pone un negocio para tener una perspectiva económica, pero creo que cuando pones primero el propósito del servicio a los demás, el para qué estás haciendo, pues toda esta parte de la tecnología y a todo lo que se dedican, la cosa cambia, Gaby. Sí, ya, ya viene la respuesta a qué tienes que hacer o al, y al cómo tienes que hacerlo, ¿no? El whack y el how. Entonces, te comentaba, los propósitos que identificamos ahora como organización, este, son tres, tres, tres medulares, ¿no? Y esto te ha servido muy padre, muy, muy, muy padre, la verdad, porque, porque he entendido que cada persona que entra, que entra a laburar con nosotros, pues finalmente debe sentirse identificado con estos propósitos, si no, pues no hay manera, ¿no? Ajá. Uno de ellos, este, es, es efectivamente ayudar y apoyar en la transformación digital a, a nuestros clientes, ¿no? Creo que la tecnología definitivamente es una, es un apalancamiento, es un, es un mozo, es algo que alguien, que las empresas deben de adoptar sí o sí, y no hablamos de una adopción rápida, sino una adopción, este, lenta, tenemos el caso de, de, me encanta que luego en nuestros eventos con clientes lo mencionamos, el caso de Estonia, que Estonia es un país, si bien es pequeño, le costó veinticinco años, finalmente, ellos nada más tienen ahorita dos, dos procesos que no son digitales, y eso es, casarte y divorciarte, nada más, de ahí en más, todo lo puedes hacer por medio de la digitalización, de la transformación digital. Claro, y cómo, cómo esto de la transformación en todos los sentidos es tan importante, ¿no? Y cómo las empresas tienen que encontrar el porqué, porque creo que las empresas que son exitosas es aquellas que encuentran un porqué, del porqué están generando esa empresa. Fíjate que yo, curiosamente, hace poco conocí a una persona que puso un negocio, ¿no? Y llevaba quince días y ya estaba desesperado porque no le daba resultados. Las cantidades millonarias que le habían prometido de esta franquicia. Entonces, yo le decía, es que no le estás dando ni oportunidad, porque en quince días, la verdad es que ni el que vende las palomitas saca el dinero de lo que invirtió. Entonces, estas nuevas generaciones, Gaby, porque a lo mejor las generaciones de nosotros o generaciones ya, pues, mayores de empresas, tienen muy claro el porqué pusieron una empresa, que es el servicio. Y hoy las generaciones actuales quisieran todo rapidito, quisieran ya el inmediato, ¿no? El ver el resultado del dinero inmediato. ¿Tú qué podrías decirnos, pues, para todas estas nuevas generaciones que están emprendiendo? Bueno, precisamente es el tema, ¿no? O sea, yo en lo personal, yo siempre insisto, cada quien puede pensar diferente y es muy respetable, pero yo, yo en lo que me ha tocado en estos veintisiete, casi veintisiete años de empresaria, y finalmente, este, el que persigue, no me gustaría ser tan dura, ¿no? Pero el que persigue. ¿Cómo es? La verdad es que como son las cosas, Gaby. El que uno no puede poner más, ajá. El que persigue el trans el dinero, este, o el proyecto que persigue el trans el dinero, yo creo que tal vez puede ser un proyecto que nazca muerta. Es duro, yo no sé. Este, es duro, porque, ¿qué te puedo decir? O sea, para nosotros era, o para mí siempre ha sido cliente feliz, ¿no? O sea, obviamente no eres una monedita de oro para caerle bien a todos. Normal. Y lo primero que lo que tienes que estar seguro es qué quieres tú, qué buscas tú, y cuál es tu propia definición de ti mismo, ¿no? Eso es lo más importante. Este, y obviamente de la gente que te rodea, ¿verdad? De tu equipo de trabajo que empiezas a armar. Entonces, este, sí, en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones sí he visto que, que ponen adelante el tema de, bueno, pues que empieza a dar el proyecto, ¿no? A dar dinero. Este, y, y, y creo que no es el principio de un proyecto exitoso. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el propósito, la misión y la visión? Porque pareciera que todo es lo mismo, pero la realidad es que las cosas, eh, entre el propósito y la misión, pues hay una gran diferencia, ¿no? Eh, no sé, digamos que el propósito es el para qué está la empresa. El, el por qué. El por qué. El por qué. Este libro de, 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 de Starwood White, que, que es de Simon Sinek, te lo, te lo dice muy claro el libro, este, te, te pone el, 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 Golden, Golden Circle, y te pone en el centro, el guay, y la siguiente capa del centro, el how, y la última es el what. Lo que comentaba es que Apple fue una compañía que su, que su guay fue cambiar, cambiar el mundo, cambiar cómo se movía el mundo, cambiar cómo se veía el mundo en el, en un ámbito tecnológico. Pues su, su, su how, bueno, pues es generar, ellos generaron tecnología diferente, disruptiva, definitivamente, un sistema operativo diferente, una, una imagen diferente, y el what, ah, bueno, pues el what ya fue la MacBook, la iMac, el, el iPhone, ¿verdad? Pues ya es lo de menos, con lo que sea, ¿verdad? Pero ellos se centraron, ellos tienen muy, muy centrado el, el guay, ¿no? Entonces, obviamente todo obedece a que se cumpla el, el qué es lo que querían lograr, cuál es el, el núcleo de lo que querían lograr, lo importante, ¿no? Lo todo trascendente. Entonces, a lo mejor, pues no, digo, yo pongo a Apple, yo sé que es una compañía, digo, mis respetos. Nosotros, pues obviamente, nuestros, yo, yo, yo llamo inclusive como medio acartonado el tema de la misión y la visión, creo que en el ochenta por ciento son conceptos que difícilmente hasta los líderes de la compañía se lo saben. Exacto. De los medios mandos y de los bajos, o sea, en lo absoluto. Entonces, al, al yo sentir vacío esa parte, yo, este, con la influencia de, este, de ver un, de ver un poquito y seguir a, a, a este, a, a, a Simon Sinek, este, encontré sentido en su filosofía y adopté y quité definitivamente en mi planeación estratégica lo que es misión, visión, y adoptamos precisamente el, 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 los propósitos, ¿no? Que nosotros, nosotros fueron, solo son tres, digo, puede ser uno, puede ser dos, puede ser cinco, ¿no? Claro, el porqué, el porqué de alguna manera, ¿no? Bueno, yo nada más para, y para las personas que todavía utilizan la misión y la visión, porque realmente ya en algunos casos son hasta obsoletos esos términos, podríamos decirle, ¿no? Yo creo que ya son de empresas, pues, de, de, de tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, el propósito, según esto, dice que es el porqué la empresa existe, la misión es, dice que qué va a hacer, hacia quién se va a dirigir, y la visión, pues, prácticamente es cómo va a cumplir ese propósito. Entonces, realmente son conceptos que de alguna manera ya están hasta cierto punto caducos en empresas modernas como la tuya, ¿no? Pero bueno, sí quería, sí quería, este, hacerlo de alguna manera mención, porque aquí justamente Verónica era la que nos hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la, la, la diferencia? Pero bueno, el día de hoy la importancia es el propósito, ¿por qué una empresa está surgiendo? ¿Para qué o por qué está surgiendo? ¿Cuál es la necesidad que va a satisfacer, Gaby, de la sociedad? Bueno, primeramente de uno mismo, ¿no? Porque como bien tú lo dijiste, uno pone una empresa, muchas veces, y yo creo que la gran mayoría de los mexicanos ponemos una empresa, porque hay una situación que, que necesitamos cubrir económicamente a la, a la mejor quizá familiar o personal o, ¿no? Algo que hacer, alguien que se quedó sin trabajo, pero que necesita emprender desde un puesto de quesadillas, podríamos decirlo, ¿no? Pero cuando ya le pones este por qué, entonces ya no importa que sea un puesto de quesadillas hasta una empresa macro, yo creo que en México las empresas empiezan por lo micro, por lo poquito, y poco a poco vamos creciendo, ¿no? Porque en México, bueno, el 80% de las empresas son pymes, o sea, o el 70%, no sé, la realidad no tengo la estadística de, de que son pequeñas empresas o, o empresas familiares, y después ya se convierten a grandes empresas o a grandes consorcios. No sé tú cómo lo ves, Gaby. Mira, por ahí hay una frase, creo que está en la Biblia, que el que es bueno en lo, en lo, en lo, en lo pequeño se le da lo grande. Ok. Entonces, yo también creo que, que eso es verdad, y que al final tienes que estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y cuando me refiero a pagar el precio, es el otro concepto en donde dices, tienes que trabajar 12 horas al día, ¿no? O sea, medios días, que son 12 horas al día. Este, hay gente que sí tuvimos, yo, yo entiendo que, bueno, este, en mi caso sí tuvo que hacer así, ¿no? Los primeros 10 años, 12 años de, 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 del inicio de la empresa, pues sí tuve que enterrar el cuerno, ¿no? Definitivamente. Este, alguien puede tener otra historia, este, y digo, pero al final cada quien lo hace a su manera, ¿no? Ahora sí que my way, este, como el sentido le va, le va dando, ¿no? Y como la vida, como va, va entendiendo que, que le, que le toque hacer. Uno de los conceptos que a nosotros nos ha funcionado mucho, ¿por qué yo quito la misión y visión? Porque dentro de la planeación estratégica yo trato de hacerla delgada. Luego te metes en reuniones y sacas tanta información que haces un cúmulo de información enorme y al final se pierde y no da valor y, y falta mucho al concepto que yo, la verdad es que por alguna razón, en un año, en años anteriores yo adopté y no sé exactamente por qué, sé de dónde, pero no sé por qué. Este es el concepto Kiss y no sé exactamente Beso. Eh, yo, nosotros como compañía, adopto o, o, o mi gente trabaja bajo ese, bajo el, la filosofía, no sé si es filosofía, concepto, que es Kiss, que es Keep it short and simple. Entonces, en mi afán por hacer una planeación estratégica, Keep it short and simple, corta y simple, obviamente, pues, tienes que ir descartando lo que consideres de menos valor. Yo, obviamente, hablando lo que, lo que verdaderamente crees que te va a dar un valor, como lo digo yo, al ayudar. Claro, claro. Oye, ¿y cómo podríamos ayudar a las empresas a que vayan definiendo el porqué de, de su, de su, de su, de su empresa? ¿Qué es lo que tienen que ver ellos para poder reestructurar, no? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a reestructurar nuevos porqués o incrementar estos porqués de tu empresa? ¿Cómo podríamos decirle a las empresas o a las personas que nos están escuchando qué es en lo que te tienes que fijar para que sepas cuál es tu porqué? Mira, como te comenté, desde el principio este, este, este proyecto nace con unos guays. Los guays, si bien fueron un tanto totalmente personales y, 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 y el otro, pues, a lo mejor un poquito más nacionalistas, ¿verdad? La generación de empleos. Yo creo que el hecho de, de tener la oportunidad de cada vez tener mayor número de clientes y verme la necesidad de tener que crear un nuevo puesto, hacer una nueva contratación, darle la oportunidad al que acababa de salir de la universidad o, o, o de, o de una carrera técnica, este, eso fue llenando, eso, eso fue pagando, y, y no estoy hablando de remuneración, ¿verdad? De, de, de utilidades. Eso fue pagando a la empresa. ¿Por qué? Porque era parte de sus, ¿por qué? ¿Por qué estábamos, por qué habíamos creado esta organización? ¿Por qué yo había creado esta organización? Este, y, y hoy, este, este, hoy, con los guays también que, que tenemos, que es ayudar en la transformación digital de las organizaciones, ser un proveedor, ser, segundo, ser un proveedor, este, este, estratégico para nuestros clientes, es decir, que, que nos extrañen, que extrañen nuestros servicios, que extrañen nuestros, 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 nuestra relación con ellos, y la tercera es, obviamente, desarrollar a nuestros colaboradores, darles oportunidades de trabajo y desarrollar a nuestros colaboradores en cada área. Entonces, más allá de generación de utilidades, que, obviamente, yo considero que eso ha caído por su propio peso, el estar cumpliendo esos propósitos, el estar ayudando a los clientes a que se transformen digitalmente, el estar haciendo que, finalmente, en este relacionamiento con ellos, nos extrañen, extrañen nuestra atención, nuestros, nuestros eventos, que cuando llegamos a hacer eventos, que extrañen que, la, la confianza que tienen en que no los vamos a defraudar, y tercero, este, el desarrollar, el dar las oportunidades de trabajo a, 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 a gente recién ingresada, inclusive, y desarrollarlos, que vayan en un camino de desarrollo, al final son cosas que van abonando a que, o sea, no nada más de pan vive el hombre, en concreto, también de estos triunfos o de estas, de, de que te alimentes de, de estos, de estos porqués, ¿no? Entonces, mi mejor recomendación para lo que me comentas es, este, reflexionemos, reflexionemos como empresarios o como, como, como gente que queremos, que queremos emprender, ¿por qué, por qué, por qué tengo la espinita de hacerlo? ¿A quién quiero beneficiar? ¿Dónde está la nobleza del proyecto, en concreto? Claro, y bueno, también, eh, aquí nos sugiere, eh, justamente, Luis de Tapachula, nos dice que, ah, espérame un segundo, porque ya se me fue, ya se me fue, ya se me fue aquí la, la pregunta, y bueno, nos sugiere que el Simón Sinek dice que el por qué es uno de, de los puntos es identificar el campo de acción a, al que se pertenece, ¿no? Si está inmerso en diferentes campos o sectores, pues, ver cuál es el que le define más a qué área, a quién quiere servir, ¿no? Definir también, eh, pues, el monto de inversión asignado, porque después, Gaby, yo creo que aquí se invierte tanto en muchas cosas, ¿no? En tener mobiliario nuevo, en tener cosas uniformes de mejor presencia, no sé qué, pero no se invierte realmente en quizá un estudio de mercado, cómo estoy llegando yo a las personas, como tú lo dices, ¿no? O cómo me está viendo el público, qué opina de mi servicio, no sé, tú, eh, te vi como que, como que con una cara de sorpresa que querías decir algo, Gaby, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan, este, y hay algo importante, ¿no? Nadie sabe sabiendo nada, todo mundo, o sea, vaya, lo más seguro es que cometamos errores, y la verdad es que no pasa nada. Bueno, acabo de encontrarme una frase que me encantó que dice, cuando no se gana, se aprende, pero nunca se pierde. Es decir, una vez que a lo mejor nos equivocamos, que tienes que lograr esa madurez profesional y personal para ver cómo entender cuál fue tu responsabilidad y entender qué puedes aprender de eso, ¿no? Si finalmente cometiste una mala decisión en invertir en donde no debieras, pues finalmente tienes que tienes que entender que también, hay otro dicho que me encanta, que con ese riesgo se rentan las casas. Entonces tienes que asumir ese error y no culparte, sino aprender de esa parte y obviamente procurar no volver a cometerlo. Ese aprendizaje es lo que te va haciendo tal vez un empresario, pues a lo mejor con decisiones más acertadas, ¿no? Claro, por supuesto. También ver los campos de acción, ¿no? También quizá definir hacia dónde voy, porque luego hay empresas de chile, camote y dulce que quieren hacer absolutamente todo y entonces mi vecino está vendiendo palitos, yo también voy a vender palitos. Oye, pero el vecino de al lado está vendiendo botes, ah, yo también voy a vender. Entonces, como que no tienen definido el campo de acción o el público al que quieren llegar y quieren abarcar muchísimo. Sí, es correcto. Bajo esta perspectiva. Nosotros empezamos precisamente con eso, así como que, ah, caray, pues todo el mundo necesita una laptop, una PC y un router, un access point, un cableado, whatever. Pero al final la vida nos llevó a tomar una decisión si elegíamos o atender o especializarnos en el mercado de consumo o especializarnos en el mercado gubernamental o especializarnos en el mercado corporativo. tuvimos que tomar una decisión en donde, de alguna manera, eso tiene que ver con tu perfil, inclusive. O sea, para qué. Claro. Bueno. Claro. Exacto. Ya, a lo mejor ya no, 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 no tanto con qué mercado tiene más dinero, sino que, entonces, para qué, para qué eres mejor. Entonces, a ver, nosotros finalmente, sin dejar estos dos mercados totalmente, pues nosotros nos fuimos por el lado del aceptar el reto de atender al corporativo y al empresariado mexicano. Claro. Y también, eh, tener un plan. No sé tú, dentro de, de esta organización de los porqués, tener un plan, ser disciplinado, eh, no sé, algunas, algunas cuestiones que a veces el empresario o el que va a iniciar un negocio, perdón que lo digamos, pero en México se hace al chilazo. Ah, vamos a hacerlo aquí, allá, pero difícilmente nos ponemos, nos sentamos a hacer un plan de negocio, difícilmente tenemos como una asesoría, no sé, qué opinas al respecto. Eso me hace recordar hace años y tiene que ver con, yo, yo, Angélica, efectivamente, la familia Mayer la conozco desde hace muchos años y tiene que ver con algo que nunca, nunca voy a olvidar y que, pues, sí, difícilmente cuento porque, pues, ya pasó hace muchos años, ¿no? Y es que el primer plan, yo, 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 cuando, cuando inicié, pues, yo no sabía, ¿no? Entonces, mi relación con la familia Mayer era más con, con su hermano, Alfredo Mayer. Entonces, por alguna ocasión, gracias a Dios, él me visitó en, yo tenía un año, dos años de emprendimiento y él, ahora sí que yo trabajando y él sentadito visitándome porque, pues, yo no lo podía atender, yo estaba trabajando, este, empezó a desarrollar un manual que le llamó, me acuerdo perfecto, FAC Book. Entonces, el ponerlo en blanco y negro, el poner tu proyecto en blanco y negro es, es diametralmente importante, es diametral, o sea, las ideas te tienen que encontrar trabajando, no hay manera en que, en que las ideas te lleguen de otra manera, ¿eh? Eso también he aprendido en los años. Las ideas te tienen que, te tienen que encontrar trabajando y tu hermano Angélica me ayudó, me ayudó con ese primer elemento, ¿no? Me acuerdo que él le llamó FAC Book. ¿De dónde sacó ese? No lo sé, pero fue mi primer manual de negocios y ahí es donde empecé a, a poner en blanco y negro el, el plan de negocios. Claro, porque sin plan de negocios, yo lo que creo es que vamos dando tumbos, ¿no? Vamos viendo, ay, a ver si funciona y si no funciona, pues me lo voy acomodando. Creo que muchos de los negocios en México se hacen de esa manera y por eso a lo mejor mucha gente desiste. Mira, pero, bueno, no sé, desde mi punto de vista no es tan malo, es decir, yo siempre digo, pues como agua que lleva ruido, ¿no? O sea, las experiencias que te van tocando en la vida, no sé, algún evento que te invitan, pues yo procuro no desatender esa oportunidad, porque perro que no anda no topa hueso, ¿eh? Es la única manera, exacto, es la única manera en la que la vida te puede encontrar, te puede poner oportunidades. Entonces, este, 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 de alguna manera el tema de, bueno, pues si la vida te está poniendo en alguna situación, a lo mejor te quiere, quiere que aprendas algo de ella, ¿no? Este, sí, estoy totalmente de acuerdo en que tienes que tener un plan, pero también tienes que ser lo suficientemente flexible como para entender a lo mejor, este, las curvas de ese plan, ¿no? Las, los va y venes de ese plan, ¿no? De donde vas caminando, ¿no? No puede ser tan claro. Claro. No, y además, bueno, hay que ser flexible, como dice aquí María de, de Tijuana, muchísimas gracias por escucharnos, que es importante que una compañía comunique el porqué, pero también ser flexible, porque a veces queremos escalar muy alto y la caída de esa misma manera es, hay que ir paso a paso, ¿no? Claro, es mucho mejor, definitivamente, es escalón por escalón, ahora sí que, este, día con día, definitivamente, el hecho de, no sé, en ventas se puede ver como, a la forma tienes un golpe de suerte y vendes demasiado, yo, si me van a elegir, yo prefiero tener ese escalón macizo, fuerte, firme, este, este, que finalmente tener una, una subida y una bajada estrepitante, ¿no? O sea, prefiero el, prefiero, perdón, prefiero el ser que el parecer, o sea, siempre, siempre es mucho mejor, a ver, soy esto, soy esto, y obviamente, pues ahí, obviamente tu carrera te va dando forma, ¿no? Este, el, 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 las cosas van cayendo por su propio peso, al final, o sea, pero sí, más muy enfocada en el quién soy y qué somos como empresa, ¿no? Claro. Percibir el depósito. Oye, y algo que también es muy importante, la comunicación dentro de la empresa, ¿no? El por qué, ¿no? También transmitirles a los empleados el por qué es, eh. Les, les comparto, eh, yo, yo hace que más o menos ocho años he implementado, se llaman juntas de kick-off, que son en enero, este, nuestro año comercial, si bien el año fiscal es de enero, diciembre, nuestro año comercial es febrero, enero, ¿sabes? Este, con la única intención de que finales de diciembre, principios de enero, o todo enero, no la llevamos precisamente en hacer el presupuesto de ingresos, de egresos, y la planeación estratégica y operativa para este año, ¿no? Tenemos claro a qué metas queremos llegar este año. Ese es el, ese es el famoso plan, ¿no? Claro. Exacto. Pero definitivamente hacer que, que penetre esto en la organización, tú como líder tienes que hacer que esto le llegue hasta, hasta, hasta lo más abajo del triángulo. Y yo lo personal, te comento una práctica que hacemos, le invierto un poquito, pero le invierto porque yo creo que vale la pena. Hacemos una, una reunión de kick-off grupal, los invito a cenar, todos se rentan un, 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 un salón de hotel. Este, y obviamente, pues, la cena, y ahí se da, se da, ahí se da el kick-off, y se dan los objetivos del año, y, pero obviamente esto no es suficiente. Cada trimestre, o sea, febrero, marzo, abril, ya en mayo tenemos nuestra, nuestra reunión del primer, del primer trimestre, damos a conocer los resultados y cómo vamos, y obviamente, otra vez, cuál es el propósito de la organización, lo vuelves a remachar, porque con que tú no lo creas, la gente no, no lo, luego no lo digerimos hasta que no nos lo dicen como cinco o diez veces. Claro, 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 claro. Y eso, y eso realmente va a generar una lealtad, ¿no? De las personas y de los clientes, para que él tengas un cliente satisfecho, y también tengas un empleado, un colaborador satisfecho, porque si no, andamos, pues, divagando todo esto, ¿no? Precisamente mi función es cuidar a mi gente, ¿verdad? A mis, a mis colaboradores, mis 40 colaboradores, porque el trabajo de ellos es cuidar a nuestros clientes. Exactamente, exactamente. Entonces, sí es muy importante, porque además, creo que tú algo que también tienes y que las empresas deben de tener, es impulsar a sus colaboradores a ser mejores, ¿no? A dar lo mejor de sí, a sacar lo mejor de sí, y una manera también es, pues, escucharlos un poco, porque a veces decimos, ¿por qué esta persona viene enojada y, pues, resulta que tiene alguna situación familiar que atender y va al trabajo de malas o no sé, ¿no? Y eso provoca que también tenga un mal servicio hacia el cliente. Claro, cuando desarrollas tus habilidades de liderazgo, yo creo que también se te desarrolla la habilidad de la comprensión. Comprendes muchas cosas. Claro. Gaby, ¿algo que quieras decirnos? ¿Dónde te podemos encontrar? Los servicios que ustedes ofrecen, para que el público sepa y te pueda conocer. Pues, nuestra página es www.samsarasoluciones.com. También tenemos presencia en redes sociales. Mi correo personal, no tengo ningún problema, es gabriela.prieto.samsarasoluciones.com. Bueno, es mi correo empresarial. Yo encantada, ¿verdad? O sea, de aportar, ¿verdad? De mi experiencia y, obviamente, también de recibir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque estoy en la audiencia que tiene muchísimas cosas que le aprendan y que contar y que le compartan. Claro. ¿Algún comentario final que nos quieras dar? ¿Alguna recomendación o algo? Ah, yo, bueno, no sé, tuve, lamentablemente mi papá ya no está conmigo, pero él fue uno de mis mentores y de mis constructores, de mi arquitecto. Hay algo que, hay una frase de él que también, creo que esa frase está bien impregnada aquí en la organización, que es, tiene que ver con un valor. La frase es, mientras lo vas pensando, lo vas haciendo. Este, y tiene que ver con el valor de la diligencia. O sea, el sentido de urgencia, la no procrastinación. Y yo creo que es un elemento importantísimo para el éxito. O sea, no tengas miedo. Lo peor que puede pasar es que aprendas. Exacto. Y nada más. Exacto. Y dentro de este, no, no, no darse por vencido, ¿no? Siempre hay una, una manera o 140 formas de cómo hacer las cosas. Lo famoso que hoy se le dice la resiliencia, ¿no? Exacto. La capacidad que tienes para enfrentar retos y para volver a levantarte y volver a empezar y, y, y salir adelante y, y, y hacer lo que tengas que hacer. Siempre con, con, con optimismo, ¿no? O sea, las cosas van a estar bien. Definitivamente hay algo que yo les digo a mi gente, ¿verdad? Que me ha tocado. Tengo, he tenido a lo largo de 26 años, 400 colaboradores. ¡Guau! Eh, les digo, nadie, nadie quiere comprarle a la gente triste. Nadie. Sí. Exacto. O sea, optimismo es un tema que, que tiene que ir por delante. Gracias. Dime tú. No, bueno, y, y yo lo que quiero decirles también es que de alguna u otra forma todo esto va a impactar dentro de la empresa, ¿no? Desde el líder hasta los, hasta la persona que nos hace la limpieza va a impactar y enamorar a la persona, ¿no? Sobre el por qué existe esa empresa va a dar, pues, una satisfacción a todos, a todos. No importa que sea una persona la que, la que se lleve el premio, pero en realidad son todos los que están dentro de esa empresa y se enamoran de esa empresa. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, tengo gente de 18 años ya, 16 años, 14, 12 años, 10 años y colaboradores. La verdad que yo he visto cómo se han desenvuelto su desarrollo y, pues, la enamorada soy yo de ellos. Claro, claro. Bueno, y también habla muy bien si tenemos gente tan contenta en tu empresa que lleva tantos años ahí, ¿no? Digo, habrá personas que se han retirado por un crecimiento personal. Ah, claro, pero mejoría en mi casa dejaría, ¿eh? Definitivamente. ¿No? Entonces, eso está súper bien para que, para que las cosas empiecen a, a funcionar y, y a darle, ¿no? Pues, Gaby, eh, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, en tu casa, ¿no? Espero muy pronto volver nuevamente con una nueva entrevista, ¿no? Sobre esta parte de la importancia de la tecnología para las empresas. Como tú dices, eh, ya el mundo de la tecnología ya está dentro de nosotros. Y, bueno, hay gente que todavía no, no la cree que ya tiene que automatizarse, ¿no? Entonces, espero, espero muy pronto. Y hay que dar baby, baby, baby steps. O sea, no tiene que ser un, es poco a poco y al cabo del tiempo ves todo el cambio que, que hiciste. Que se va dando, ¿no? Y, y sobre todo, aquí me, aquí me dicen que, que el tema muy interesante, Ana Paula, muchísimas gracias por escucharnos de aquí de la Ciudad de México. El tema muy interesante y que a ella le interesaría saber también sobre la seguridad cibernética, porque poner una empresa en línea también podría ser un riesgo. Pero, bueno, ese ya es otro tema, Gaby, este, y por supuesto estás invitada, pues, para que podamos darle solución a esto. De hecho, ciberseguridad es una de nuestras competencias en la división de transformación digital. Pues, ahí está. Bueno, pues, muchísimas gracias a la licenciada Gabriela Prieto Medrano, directora general de Samsara Tecnología y Soluciones, por estar aquí en México en tu vida. Muchísimas gracias, Antonio Basla, nuestro director general de Escucha Radio. A todo el equipo que hace posible esta transmisión. A Janichichín López por los flyers y las redes sociales. Gracias, gracias, y por supuesto, gracias a ti que nos escuchas cada martes y esta semana haz algo diferente. Empieza a ver cuál es tu propósito, pues, si tienes una empresa, empieza a ver cuáles son los propósitos de esa empresa y también, ¿por qué no?, empieza por ti mismo. Empieza a ver cuál es tu propósito de lo que tú estás haciendo, realizando, de tu trabajo, de tus actividades, de cada una de las cosas en las cuales estás inmerso. Soy Angélica Mayen y te dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz, hasta el próximo martes, Dios mediante. Y, por supuesto, muy feliz Día de las Madres para mañana 10 de mayo a todas las mamás de México y del mundo. Les mando un abrazo y todo lo mejor siempre. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Bye, bye.